Pero está bien. Lolo es una comedia francesa, es absurda, es divertida y relata la historia, bueno, de unas vacaciones. Durante sus vacaciones, Violet es una mujer parisina, sofisticada y va a conocer a un hombre, se llama Jean Rene. ¿Jean Rene? Jean Rene. ¿Cómo el actor Jean Rene? No, Rene. Rene, ok. O sea, él es todo un geek, ¿no? O sea, es informático y, pues, aunque no pareciera y son todo lo contrario, se enamoran. Pero el problema está cuando Jean Rene se traslada a París y conoce a Lolo. Lolo es el hijo de Violet y es un adolescente de 19 años que está de alguna manera decidido a librarse del pretendiente de su mamá. Entonces, a mí se me hizo muy divertida porque es como... Francesa, ¿verdad? Es francesa y además es llevar el complejo de Edipo a lo más absurdo y cómico que hay, ¿no? Ya lo comentábamos ayer, Dani, que Francia está haciendo muy buen cine. Sí, así es. De hecho, esta película se presentó en el pasado tour de cine francés. Ya llega a las salas de... todas ya están llegando en estrenos comerciales. Ahorita es con Lolo y que además, bueno, es que es muy divertido porque además de hacer el complejo de Edipo de una manera absurda, o sea, es interesantísimo cómo Lolo tiene una mente tan trastornada que empieza a idear planes y planes y planes y planes solamente para deshacerse al novio de su mamá. Incluso hay una escena que le hace un homenaje a una película de Stanley Kubrick. Pues hay cual, cual. No les voy a decir a cual para que la vayan a saber. No, 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 para que vayan a ver. Y Valeria, digo Angie, perdón ustedes que extraño a Valeria porque Valeria no ha venido. Angie nos va a hablar de La Odisea. Vamos.